El Partido Socialista ha criticado la dejadet de la Dirección del Servicio de Empleo Público Estatal y el desinterés del Gobierno de Mariano Rajoy, que asegura el PSOE, mantienen ambos con Ceuta. Estas aseveraciones se producen por la cancelación que, según los socialistas, se ha producido de la formación de las escuelas-taller, de la orientación profesional para el empleo y de la asistencia al autoempleo del SEPE en Ceuta. Para el secretario general de los socialistas, Manuel Hernández, lo ocurrido es una prueba de la dejadet de la Dirección del SEPE y del desinterés del Gobierno de la Nación al que, según Hernández, no le ha temblado el pulso para perjudicar a los ceutíes. El PSOE ha hecho sus cuentas y asegura que se han perdido 171 puestos de trabajo y que cerca de 2.000 ceutíes se quedarán sin formación. El PSOE considera que la única solución a esta situación es una intervención directa del presidente de la ciudad, Juan Vivas. Los socialistas han afirmado que el problema lo requiere, dada la dramática situación que, según el PSOE, sufren miles de familias de la ciudad autónoma.